Mírala cómo se va ahí de mí Y dijo que me quería, mírala cómo se va ahí de mí Y dijo que me quería, si se habrá olvidado ya ahí de mí Del amor que me tenía Y ahí, mírala cómo se va Si ya te va y me dejas ahí de mí Solo una cosa te pido Si ya te vas y me dejas ahí de mí Solo una cosa te pido Que no bebas de esa agua y de mí De la fuente del olvido Mírala cómo se va Mírala cómo se va Te vas ahí de mí Yo no me quiero quedar Y aunque sea en la memoria Y de mí Tú me tendrás que llevar Mírala cómo se va Mírala cómo se va Mírala cómo se va Mírala cómo se va